Nos reunimos parte del bloque oficialista en el Consejo Deliberante con David Esleret, con Santiago Montorfano y estuvimos en una reunión en la que nos convocó el Intendente para hacer un balance de estos seis meses y de esta segunda parte del año en la que tenemos un trabajo interesante por delante con una agenda importante, con un tema central que es el presupuesto un presupuesto que ya durante todo el mes de agosto el Intendente convocó a todos los secretarios, a todos los subsecretarios a todos los funcionarios del gobierno municipal a que trabajen en ese presupuesto y también nos convoca a nosotros para que trabajemos coordinadamente con el Ejecutivo porque esa es la ordenanza más importante que tenemos por delante que es la ordenanza que nos va a decir al municipio que le va a decir a cada funcionario qué es lo que tiene que hacer a partir de cuántos recursos va a disponer a partir del año que viene y qué es central para gobernar y es algo que nosotros nos ocupamos fundamentalmente porque le prestamos muchísima atención al presupuesto a diferencia de lo que pasa con otros poderes del Estado que podría el presupuesto pasa a segundo nivel o tercer nivel porque simplemente es un elemento decorativo para nosotros es algo central tenemos las cuentas claras tenemos el presupuesto equilibrado pero además lo respetamos respetamos lo que presupuestamos obviamente con el mayor grado de previsibilidad posible pero para nosotros es un tema central el presupuesto equilibrado Gracias por ver el video.